Ahora sí, señoras y señores, en este partido postergado de la séptima fecha del Campeonato de la República Argentina. Por un lado, Arsenal, fuerte aquí en este estadio, por otro lado, el club atlético River Plate, Invicto y Puntero. Tornómetro en cero y estamos viviendo la presentación del equipo de Palermo y compañía frente al de Gallardo. Le pegaba ya esa pelota sobre el sector derecho, San Román. La buscaba para acá, Palacio. Hay agua acumulada sobre este sector que llovió durante gran parte de la tarde. Poncio por Craneviter, el único cambio hoy con respecto a la goleada frente a Independiente. El tucumano Craneviter fue operado con éxito hoy al mediodía de su fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. Todo marcha según lo esperado hasta acá. El que le pegaba allá esa pelota para acá, el jugador Nervo. Balón de Nervo contra el área, Fures Mori. ¡Palacios! Saque de arco. Le pegaba la pelota a Palacios. Ahí saque de arco para River. River sale hasta la altura de la barrera, fuera del área grande. Señoras y señores, le va a pegar a esa pelota a un zurdo. Será Alemán. Si es un derecho puede llegar a ser Fredes. Lo dejaron solo a Fredes. Viene el centro de Fredes. Segundo palo, la buscaba Nervo. Quedó bollado para Marcones. Marcones que no puede. ¿Quién viene de frente? La busca para allá ahora Palacios. Termina marcando a Poncio. Aquí la tiene Alemán. Señoras y señores, acaba de salvarse River. Marcones. San Román. De cabeza para sacar, iba Fures Mori. No hay falta de Palacios. No, esto vale. El que llega a Celaya al área. Ahí la tiene Palacios. Llega Alemán por el segundo palo. La sacaba Mercado. Señoras y señores, Fredes. Fredes. Barovero da rebote. Y otra vez Barovero. Ha llegado el equipo local. Ha llegado Arsenal. Aplaude Palermo. Esto sigue 0 a 0. Ataca al defensor de River. Mercado. En el área, Mora. Curbelo la dejó para Mora. ¡Mora! No lo cante. No lo grite. No se abraza. La pelota pegó en el travesaño con River. No te podés equivocar. Mora y la pelota pegó en el travesaño. Se ha salvado Arsenal después de un mal despeje de Curbelo. La más clara del partido fue para River. Está encendido Mora. Aquí vamos a ver un envío que tenía la intención de buscar a Teo. Pero el despeje es incompleto. La pelota se le desliza por el botín derecho. Y Mora mucho más concreto. Ya para Sarlo está sobre el sector izquierdo. Atraviza ahora el jugador de River Roja. Roja se entregó para Funes Mori. Ahí va Funes Mori. Quedó como Win izquierdo. Funes Mori que centro. Tiró para Teo. Una jugada que armó Mori izquierda. Funes Mori. Ahí la domina Andrada. Reclama mano Teo. Porque trata de mantener las mismas señas de identidad. No. No hay brazo. No. Muy buen centro de Funes Mori. Le cambió el ritmo. Lo rompió esperando el centro. Lo aprovechó para agarrarlo en el aire y continuar hacia adelante. Y ganar esta posición. Funes Mori. Para Sarro Pisculichi. Mora. Rojas. Sigue Rojas. Gran nivel el de Rojas. Va para Teo. El arquero. El arquero Andrada. Cuando la paró con derecha y le dio con zurda a Teo. Ahí la estaba cambiando Celaya. Se viene con la pelota Burcio. Entregó para Palacios. En el mano a mano le puede ganar en velocidad. Ahí va Palacios. Más rápido que Funes Mori. Penal. Defensa descompensada por acá. Había inclinado la presión. Y no hay duda. El penal es adentro y lo toca. Y es penal. Le falta. Le va a pegar esa pelota Nervo. Señoras y señores. Hay penal para el equipo de Palermo. Ahí va el capitán del Arce. Nervo. ¡Nervo! ¡Nervo! ¡Gol! 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 De Arsenal de Sarandí Nervo. Ahí. Se va a detener dos veces. Siempre en marcha. Elige el mismo palo. Bien ubicada. Bien. Muy bien ubicada. Además con la velocidad. Justa. Primero de Nervo en el torneo. Segundo con la camiseta de Arsenal. El anterior el 30 de noviembre del año pasado a Belgrano. La dejaba para Bansioni. Ahí va Bansioni. ¡Mora, mora, 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 mora! El arquero, el arquero, el arquero. Vale, 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 vale. Cántalo, 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 cántalo. Pisculichi. ¡Gol! 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 ¡De River! Apareció Pisculichi, ganaba Arsenal. De esta madera están hechos los buenos equipos. Reaccionar, no sentir el golpe, ir a la yugular. Es un remate. Yo creo que tiene pretensiones de arco. Se le cruza a Mora. Achica bien el arquero. Y después Pisculichi. Aquí. Aquí quiere pegarle al arco. Lo encuentra Mora. Estaba predispuesto para eso. Así, así se construyen los buenos equipos. En la rebeldía también. Cuarto gol de Pisculichi en el torneo. Segundos después del primer penal en contra de River en el campeonato. Colaboraba Rojas. Quiere sacar a contra Arsenal. Mal parado River. Mal parado. Vale, vale, vale. Señoras y señores. Aquí está Pérez. Pérez, qué defensor y zurdo. Se acomodó. Pérez, Pérez. Qué jugada Pérez. Barobero. Que va a ser Teo. Entregó para Sánchez. Ahí la tiene Carlitos. Ahí va Sánchez. Pérez. Pisculichi para Mora, 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 Mora. El enganche de Mora. Andrada. Era espectacular la de Mora. Se la quiso pinchar por el segundo paro el arquero Andrada. Manotazo desesperado. La va entregando Fredes. Viene para Burcio. Ahí la tiene Burcio. Pelota para Palacio. Maidana se la acomodó. Por arriba. Señoras y señores. Impresionante. Cruce. Notable. Extraordinario lo de Mercado. Vale un gol lo de Mercado. Vayan a abrazar a Mercado. Porque esto fue gol de River. Créame. Amaga Alemán. Ahí lo va a tirar el zurdo. Se mueve Selys el número 7. Creo que lo perdió Fures Mori. Le pegó el arco. Y volvió Barbero. Se quedó con la pelota arquero de River. La peinaba Selys. Poncio. Martínez. 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 Juega bien este chico. Tiene una habilidad. Y además. Repentiza. Tiene recursos para eso. La sutileza acá. Pecho. Un sombrero. Ya. En el camino de la pelota. Lo tenía decidido. Pérez para hacerlo. Y va Selys. La peinaba. Buscando a Palacio. Se va. Tomina Palacio. La persigue Fures Mori. Ahí va Palacio. Fures Mori. Que lo cubre. Del fondo. Va saliendo Bancioni. A punto. Estuvo de cometerle falta dentro del área. A punto. Sufrió mucho. Fures Mori en el partido. Alemán. La tiene por aquí. Otra vez Arsenal. La buscaba Cardoso. Metía a Marconi. Señoras y señores. Final del partido. Final del encuentro. Aquí en la cancha de Arsenal. Igualaron Arsenal y River 1 a 1. Lo ganaba Arsenal 1 a 0. Gol de Nervo de penal. Al ratito. Lo empató Pisculici para River. River sigue siendo puntero invicto en este campeonato.